El lunes. Lo cambiaste el martes. Sí, pero digamos que para el próximo cambio, o como hoy es sábado, pues el cambio en una semana sería el próximo sábado, pero déjalo un poquito más para que no te... sea más para que sea fácil de quitar. Cámbialo por ahí el domingo o el lunes. ¿Listo? La nariz quedó perfecta, mira cómo está, linda. Quedó súper bien. Va a quedar perfecta. No, va a quedar perfecta. Mira la curva que tienes mínima, que es súper linda, pero tiene un poquito de curva para que se vea femenina. La punta es levantadita, pero levantada, que se vea como un poquito, que quedó divina esa nariz. Y es muy importante siempre, como tú ves, lo que lo hace más linda es que haya un pequeño escalón entre este dorso y la punta. Es que aquí hay como un escaloncito, eso se llama el supratipo, o sea, arriba de la punta, supratipo. Entonces hay que hacer por eso mucha presión en este vendaje puntualmente. Ya te voy a mostrar con otro poco cómo es que se vea, porque ese es el vendaje más importante en ese sitio. Entonces hay algo de este lado adentro. ¿Por qué te sientes apagada? Que me molesta, o sea, que siento que me toma todo el espacio. Y me toca, o sea, esta cosa que hay adentro, que está hinchada o que está por aquí. Me toca la parte externa, la nariz. Yo miro, pero no creo. Y a veces... ¿Tienes mi espéculo nasal, por favor? A veces está más hinchada. A veces lo miramos entonces a ver que no tenga... Eso, y también quería ver esta... No sé cómo...